¡Buenos días! ¡Buenos días! Lo que vamos a hacer en el Club Departido Mirandés Porque nuestra amiga Lucia Valerama ha ganado el concurso del Dibujo Y vamos a ver el capo y a los jugadores Y vamos a disfrutar... Estamos con la ganadora del concurso del Dibujo del Mirandés, Lucia Valerama ¿Cómo te sentiste ya en el concurso? Pues sentí emoción y tenía ganas de que llegaría este día para ir a Mirandés, etc. ¿A qué te despidaste para hacer el Dibujo? Pues estábamos ya el último día, viviendo en casa de mi abuela, toda la familia Y a mi tía Sonia se le ocurrió una idea de poner un balón Un balón como que era un balón que era solidario y eso Y a mi no me gustó, entonces pensamos en hacer lo de la Paloma de la Paz, etc. ¿Qué pensabas de tu dibujo? Que era un poco simple, la verdad Porque no había dibujado ninguna persona Porque se me daba mal dibujar personas ¿Estás emocionada por ir al campo de Mirandés? ¿Por qué? Sí, porque Mirandés es el equipo de la ciudad Gracias ¿Dónde vamos hoy? Mirandés Aquí tenemos el tranquillo suplente. ¡Oh, yo quiero tirar de aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Ya está aquí el colegio de la charla que acaba de llegar. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Bien? Chicos y chicas, hola. Os estábamos esperando. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Me dijeron que en la noche duele la reina Que te mueve la pintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se retiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te vas con toda Eres la envidia mediante de todas Voi! 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 ¡Vieni! ¡Vieni! Vieni! I got over LATINA, I got over LATINA Mi me meto sino aquí está Nos you did the beautiful Yo empeño en verdad ¡Vieni! Vieni! Vieni! ¡Vieni! Vieni! Vieni! ¡Vieni! Vieni! Vieni! ¡Vieni! Vieni! ¡Vieni! ¡Vieni! Vieni! ¡Vieni! Vieni! ¡Vieni! Vieni! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¿Cómo te llamas? 27. ¡Abriel! ¡Venga, tira la 10, venga! ¿Cuántos años llevas jugando? ¡Tiene que haber sitio! En el final llevo unos 4 o 5, pero... ¡Toma mi vida! Supongo que ustedes, más bien los chavales que suelen jugar más que... ¡Toma mi vida! ¡Casi, casi! ¡Venga! Pues esta es mi primera temporada. Este es el primer año. Estoy muy contento de estar aquí en final. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué quisiste dedicarte al fútbol? Pues porque... Cuando era pequeñito... Algunos quieren ser doctores, otros quieren ser médicos... O sea, médicos... Doctor, otros quieren ser... Yo, la verdad, que me gustaba ser fútbol chavales de pequeñito... Y bueno... Pues al final lo he conseguido. ¿Cómo te sentiste para... ¿Cómo te sentiste para jugar en el CED? Muy contento. Muy contento. Yo estaba en otro equipo aquí de segunda... Y al final... Me llamó el Miranda y me llegó acá. ¡Mirante! 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 Para mí... Mi primer año... La verdad que... Muy contento. Muy sorprendido. ¡Vamos a hacer la foto! Y la verdad que es un honor vestir esta camiseta. Y si pudiera vestirlo muchos más años, pues... Lo haría encantado. ¿Los profesores, por favor, de los colegios entrenadores, os podéis acercar? Muy bueno. Yo que vivo en Miranda, la verdad que estoy encantado. Me sorprendió. Al principio cuando vine, pues... No veía mucha gente por la calle. Pero poco a poco me he ido bajando a la ciudad. Y la verdad que... Una ciudad muy cómoda para ver. Comodísima, diría yo. Y bueno... En mi caso yo no vivo aquí, pero... La verdad que siempre que... Siempre que venimos aquí... Recibimos un cariño muy especial y que... Que la verdad que da gusto y siempre apetece venir aquí a Miranda. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Favoristas de otras décadas? ¿Favoristas de otras décadas? Pues la verdad que... Aunque parezca increíble, nunca he visto mucho fútbol. Me gusta jugar, pero no mucho... Verlo. Pero si tendría que decir... Por mi puesto, algún lateral que me haya llamado la atención, sería... Roberto Carlos, porque era un espectáculo de jugadores. A mí siempre me ha gustado mucho Maldini. Es que la salvación en la categoría de plata... Ha sido también gracias a todos. Sin duda. No hay duda en eso. Al final... Es para el presidente del club. Muchas veces, si estamos medio dormidos... Es el que nos despierta en los partidos. Así que... Es una parte muy importante. No, pero... No, pero... No, no, pero... No, pero... Con los niños si así queréis decir, pues un placer para vosotros, al final sois el futuro del club, sois los aficionados, los que cuando seáis mayores vais a venir a Andúa y espero que cualquier fin de os veamos en las gradas y al final para nosotros es una satisfacción poder compartir los momentos con gente que sabemos que nos apoya y está en nuestro lado, en todos los momentos, en todos los partidos. Y algún día, igual, alguno jugando, ¿eh? Claro, que... Ojalá. ¿Por qué no? Si seguimos mucho tiempo, con el cual igual podemos jugar todavía. De vuelta hay que seguir estudiando. Bueno, dad las gracias y un aplauso, muy bien. ¡Vamos! En turno a Lucía Valderrama Río Samar. ¡Sí! De Cristina de España. ¡A la otra! ¡A la otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Sí, es la misma que... Muy bien, en la pausa a todos sus compañeros del sexto. ¡Sí! Lucía. Acabamos de estar en el estadio municipal del Mialdés. Hemos jugado con los jugadores. Nos han gustado los jugadores, son muy bajos, nos gustaría que ganaran el siguiente partido. Nos lo hemos pasado muy bien, nos queremos que salgan.